Un año más, Hyundai Canaria se suma a la Gran Canaria Maratón, uno de los eventos deportivos más importantes de las islas. Este año con récord de participación, más de 16.000 corredores. Por segundo año consecutivo, volvemos con la acción Runner Solidario, con la misma ilusión y el mismo objetivo, recopilar el mayor número de zapatillas deportivas y enviarlas a los sateletas sin recursos en Etiopía. Únete y sé un runner solidario. Hyundai Canaria, junto a la organización Runner for Etiopía, es el vehículo oficial que trasladará todas las zapatillas recopiladas desde Canaria hasta Etiopía. Grandes sueños empiezan por un gran paso. Únete. Grandes sueños. Grandes sueños. Grandes sueños. Grandes sueños. Grandes sueños. Grandes sueños. Grandes sueños.